Con un mantel de plástico de los cumpleaños de mis hijos que me sobró, los voy a reutilizar, más unos botellones de agua, voy a aportarle un granito de arena a este planeta. Hay que tener mucho cuidado porque mi mamá se cortó, se cortó muy, muy herido, le está saliendo bastante sangre. Mi mamá se colocó una tela de algodón para que la herida ya se coloque y yo también me hice, porque quiero, porque yo quiero que mi mamá esté conmigo, porque ella es mi mamá. Tienen que tener mucho cuidado con este aparato, con el exato. Este, mire, se partió, se partió cuando estaba haciendo el as. Tienen que tener mucho cuidado porque miren, miren lo que me, yo ahí me puse porque yo la verdad es que le tengo pánico a ir a la clínica, a los médicos a que me pongan junto, yo sé si. Yo la tengo miedo cuando íbamos a creer, tengo miedo, miren, cómo me quedó. Yo la amarré y ahí se me pegó, ya quedó ahí. Con un mantel plástico, entusiasmo y mucho amor, realizaré unas maceticas colgantes con estos tres botellones de agua. Lo importante de este video es reciclar y ayudarle al planeta. Aquí ya tenemos realizadas las maceticas, es muy fácil solamente pegarlas con silicona y añadirles el dibujo que a ustedes les gusta o pegarle el emoticón que a ustedes deseen. Lo importante es tener mucho cuidado con los exactos porque de verdad que cortan muy fuerte. Como madre me gusta enseñarle a mis hijos la importancia del reciclaje. Yo sé que a muchas personas no les gusta reciclar, pero cuando uno no cuenta con los recursos económicos toca recurrir a ellos y es importante que ellos desde pequeños aprendan el reciclaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!